Hola, es una gran alegría poder seguir compartiendo con ustedes la semana del management en Económicas Lomas. Como saben, estamos generando material que va a ser visto on demand y que tiene que ver con la semana del management que anualmente vivimos realmente en Lomas, en este caso con un formato parte online y parte on demand. El Lomas 2020 ya es una tradición, vamos por la decimotercera edición y todos van a poder disfrutar de este material en el canal YouTube, en este caso del email Lomas y en el caso de las versiones que van a ser online van a quedar también en el canal de la Facultad, Económicas UNLZ y también en el canal email Lomas, ambos canales de YouTube. Bueno, hoy tengo una gran alegría, estoy con Federico Arce, después le vamos a preguntar a Federico que haga una breve presentación para luego sí ver el recorrido, pero quisiera aclarar un poco antes el tema, dar como una pequeña introducción a este tema. La problemática que nosotros tratamos en la semana del management tiene que ver con la problemática de las organizaciones y también con lo que significa las personas. Fundamentalmente siempre pensamos en las organizaciones y las organizaciones son personas, por lo tanto el estudio de las personas para nosotros también es sumamente importante. Obviamente vinculados a distintos campos. El campo empresario es algo realmente muy interesante, el desarrollo profesional y personal en el caso de las personas es fundamental y por qué no decirlo también el ámbito de las entidades deportivas, de las ONG, podrían ser iglesias, todo tipo de organización. Hoy vamos a ver un caso que tiene que ver con mucho de eso. Yo diría que es un caso empresario, pero básicamente el vínculo y a mí donde me parece que esto puede ser muy inspirador es del deporte a la empresa. ¿Por qué digo esto? Bueno, todos sabemos lo bueno que es la práctica del deporte. Muchos lo hemos hecho o lo hacen en forma amateur. Sin embargo, algunos chicos comienzan a practicarlo en forma amateur y ya sea por gusto, ya sea como estilo de vida o por qué no decirlo también, como un trabajo, como una profesión, invierten muchísimo de su tiempo en el deporte. Claro está, esto se hace normalmente a la temprana. Uno puede ver que chicos desde la escuela primaria y generalmente hasta que terminan su escuela secundaria, es la época clave para, si querés ser jugador de fútbol o jugadora de fútbol, y aquí me voy a referir prácticamente todos los deportes no reconocen obviamente de sexo, si vos te querés dedicar al deporte y querés jugar hockey, querés jugar rugby, querés jugar fútbol, vas a tener que dedicarle mucho tiempo. Hablamos de la competencia que existe en el mundo de los negocios. Yo creo que en el deporte la esencia es la competencia y le diría que es mucho más competitivo el deporte, y ahí siempre utilizo mi querido club Racing, cuya esencia es la competición. Con lo cual estamos en una carrera, en una competición, invertimos muchísimo tiempo, pero no sabemos si vamos a ser exitosos. No sabemos si vamos a ser exitosos. Y ahí aparecen tres etapas. La primera es que a lo mejor no llegamos nunca a poder hacer del deporte nuestra profesión, pero hemos pagado un costo de oportunidad de a lo mejor no habernos podido dedicar mucho a otra cosa. Decisiones que son complejas, porque si te dedicaste mucho a otra cosa, tal vez no seas tan competitivo en el deporte. Y si sos muy competitivo en el deporte y no hiciste otra cosa y no llegaste, encontrás como un vacío que te agarra cerca de los 20 años. Y es muy difícil recuperar el tiempo perdido. La otra posibilidad es que hayas incursionado y te haya ido relativamente bien, pero que tu carrera por algún motivo puede haberse visto detenida y no tengas salida. Puede ser una lesión. Puede ser que en un ámbito tan competitivo no puedas lograr un contrato que vos vilumbres que pueda ser importante para tu sustento económico y de tu familia, porque paralelamente vas teniendo una familia. No estás exento de que durante este tiempo tuviste que tener una vida diferente. Mientras todos los chicos salían, vos te tenías que quedar concentrado, tenías que cuidarte. Con lo cual, a veces también existen factores como, uy, voy a seguir haciendo este sacrificio. Después están los otros jugadores, que realmente tienen un recorrido importante y a lo mejor llegan a los 30 años, teniendo 10 años de carrera y buenos contratos. Pero 31 años sos un pibe, 32 años, y por ahí tenés que retirarte. ¿Qué haces el día después? Nadie está salvado económicamente. Son muy pocos los que realmente pueden decir eso. Sí pueden decir que a lo mejor llegaste a una posición sólida económica, pero tenés como mínimo 60 años por delante de vida. ¿Qué vas a hacer? No solo me refiero a tener el capital necesario como para vivir, sino que vas a hacer de tu vida. Y si tenés el capital necesario para vivir, tenés que entender cómo vas a manejar tus finanzas, cómo tenés que manejarte en otras alternativas. Creo que la introducción ya los está ilustrando a ustedes hacia dónde vamos. Y esta conversación que vamos a tener, que tiene que ver con el ámbito empresario, porque es donde vamos como punto final, pero tiene una naturaleza inspiradora para todos aquellos jóvenes. Obviamente, si están estudiando también, pero fundamentalmente a todos aquellos jóvenes que han invertido mucho de su valioso tiempo de juventud en el deporte, y llega un momento donde tienen que realizar su vida en algún otro lado, o en alguna otra profesión. Indudablemente que esto yo lo podía conocer, o lo podía de alguna manera haber escuchado, pero yo tuve un detonante de cuando este tema se me puso como un tema hot, un tema top para tratar desde el campo del management. Bueno, como ustedes saben, probablemente no sepan mi nombre, mi apellido, que no lo dije, pero como saben, hay que saber dos cosas importantes de mí. La primera es que soy fanático de Racing. No me gusta la palabra fanático solo para el fútbol, pero Racing es mi enfermedad. Y la otra es que quiero mucho la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora. Bueno, además que soy gallego y que obviamente soy del Madrid en España, y amo la ciudad de Lomas de Zamora. Eso es lo clave. Después les digo, me llamo Gabriel Vázquez García para los que no me conocen. Bueno, se imaginan que gustándome tanto el deporte, pero fundamentalmente el fútbol, todos me decían en algún momento que colaborara con alguna institución. Bueno, he dado a veces algunos comentarios a gente allegada a distintos clubes, los clubes de la zona de Lomas de Zamora, pero obviamente también en algún caso a mi querido Racing Club, pero nunca ha participado en forma activa. Y yo siempre dije, me tengo que capacitar para eso. Y todos me decían, pero bueno, si vos sos una persona que ha actuado muchos años en el campo del management, ¿cómo no vas a poder? No, no, no. Es muy difícil. Hay que capacitarse. Con lo cual, empecé a ver qué cursos había en el campo del management, y encontré un curso que me pareció fantástico. Es un curso de management y derecho. Que es, todos los temas de contratos y todo el tema contractual es muy complejo en el derecho del deporte. Con lo cual hice un curso en la UCA. En el año 2012. ¿Verdad? Fundamentalmente en ese curso estaban destinados a directivos deportivos, a jugadores. Yo no venía de ese ámbito. Había participado, había estado en una empresa asesorándola de indumentaria y calzado deportivo, pero yo no vengo del ámbito del deporte. Ya, un poco mi carrera corporativa, saben que estuvo en otras áreas, pero en el año 2012 decidí yo también empezar a cambiar, y tuve la oportunidad de, bueno, como me gustaba mucho el deporte, asesorar a empresas vinculadas al ámbito del deporte. Pero lo mío era realmente estar en ese ámbito para aprender. En el caso del curso, fundamentalmente. En el caso empresario, bueno, algo podía aportar. Bueno, primer día de curso, no me voy a olvidar nunca. ¿Quién te vas a encontrar de compañero? Y me doy vuelta y lo tengo atrás a Pancho Maciel. Creo que lo deben conocer muchos, pero voy a hablar de Pancho. Bueno, Pancho nos dio la alegría de salir campeón con Racing en el 2001, en aquel equipo del paso a paso de Merlo. Creo que fue el jugador casi de asistencia perfecta. Un lateral derecho, pero que también podía jugar en varias posiciones dentro del club. Bueno, increíble, te imaginás. Lo tenés al lado a uno. Había mucho más personas del ámbito futbolero o de otros deportes. Había jugadores de rugby, jugadores de tenis, había directivos. Y había gente del ámbito de la empresa, como era mi caso. Pero se imaginan, excluyente, para mí, estaba Pancho. Creo que en la camada siguiente estaba Treseguet, un jugador también muy conocido. Pero bueno, para mí, Pancho era mi ídolo. Y había otros directivos de Racing y demás, y otras instituciones. Pero fundamentalmente, el detonante viene cuando tenemos que hacer un trabajo, son distintas materias, pero hay un trabajo final que se presenta frente a la FIFA, a representantes del curso que tiene que ver con una institución que tiene que ver con la FIFA. Bueno, se nos pidió que en ese trabajo no hiciéramos algo más de marketing o derechos, sino que buscáramos un agregado social, que dejemos algún legado hacia la sociedad. Bueno, no es fácil elegir esto cuando vos, se te da en hacer otro tipo de cosas, el marketing deportivo da para mucho. Bueno, en un momento a mí se me da por hablar con Pancho. Digo, Panchito, ¿por qué dejaste tan joven? Pancho en ese momento debería tener 35 años. Pancho, vos estás para jugar. Tiene un físico espectacular. Bueno, y me dice, no, me empezó a contar. Y me dice, vos no sabés lo que es el día después. Y me dice, sí, que yo más o menos tengo una excelente carrera, y además, bueno, la verdad que él no tenía esa necesidad económica. Pero, ¿qué significa para una persona a los 33 años, aprox, dejar el fútbol? Bueno, inmediatamente empezamos a hablar de Racing. ¿Te imaginas? Entonces empezamos a hablar de los chicos como Mercado, como Matías Sánchez, como Jacob, como Romero. Pero en aquel momento, al día siguiente, digamos, a las clases siguientes, irrumpe un jugador extraordinario. Que yo digo, Pancho, nunca vi algo así en los últimos años en Racing. Ricky Centurión. Le digo, ¿sabes qué me preocupa el Ricky? ¿Cómo le haces contención a estos chicos? Me dice, tenés razón. Y le digo, chino, ¿tenés a alguien en el club para hablar, para decirle rápido? Sí, sí, conocemos. Bueno, conclusión, empezamos a ver que este es un caso común. Muchos chicos me dicen, Pancho, vos te enterás de Ricky, porque jugó en primera. Y los que no juegan en primera, los que no llegan, y dije, ahí tenemos el tema. El tema, sobre el cual versaron otro trabajo final, es, ¿qué le ofrece la sociedad? ¿Qué pueden hacer las instituciones deportivas por los chicos que no llegan a firmar su primer contrato? Que invirtieron desde los 8, 9, hasta los 19 años, invirtieron una década de oro, y el club les dice, no tenés lugar acá. Nuestro trabajo fue ese. No voy a comentar todo el trabajo. El trabajo salió segundo, si no hubiéramos llegado a ponerlo en la FIFA. Pero realmente el trabajo versaba sobre eso. ¿Y qué pensábamos nosotros? Pensábamos en que los chicos paralelamente sigan sus estudios, tal vez no dedicándole lo que le podemos dedicar a aquellos que solo estudiamos, pero bueno, que tengan su estudio secundario, que a lo mejor después nos va a decir, Fede, pueden aprender un idioma. O, cuando terminan, ya empezarle a preparar alguna salida, como por ejemplo decirle, bueno, no podés jugar en un club, en este caso Racing, un club de primera línea, pero puedo buscarte contratos en otro. Puedo enviarte a otros países. Digamos, como que empezar a generar también un valor para esta persona. Independientemente del valor económico para el club. Ahí no está, el objetivo no estaba pensado en que el club genere un jugador para otra final. El club ya no le va a poder hacer contrato, ya no va a pertenecer al club, pero el club te puede ayudar a que vos tengas tu primer contrato en otro club. Ayudar. Algo que no es sencillo, porque tenés que entender de contratos y demás. Pero también el club te puede ayudar a que vos sigas otra carrera. Nosotros habíamos dicho, bueno, estos chicos generalmente pueden ser profesores de educación física, o a lo mejor pueden pensar en algo relativo al deporte, o gerenciar un pequeño proyecto que a lo mejor tenga poca inversión, pero alguien tenga una canchita de fútbol, pero no tiende de fútbol, o puede hacer ese proyecto, puede poner el capital, y los chicos pueden enseñarle a jugar, porque en general son jugadores excelentes, que no llegan. Bueno, todo eso deriva en una problemática que me parece terriblemente importante, y sobre todo de cara a nuestra juventud. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Federico, y cuando conozco a Federico, me dice que había jugado en Boca. Bueno, lo primero que pensé, bueno, ya se equivocó de club, ya se equivocó, ya estamos mal, ya estamos mal, me va a mirar, me va a matar, ya estamos mal, ya estamos mal, a mí en Cherraz, a mí en Cherraz, a mí en Cherraz, y ya, ¿viste? Hay una tensión de clásico. Bueno, más allá de esto, la alegría, jugó en Boca. Entonces, lo primero que decís, guau, jugó en un equipo muy grande, no de Argentina, del mundo, Boca es un grande del mundo, no todos pueden decir, y jugué en Boca. Y me empezó a comentar con quién había jugado, jugadores que brillaron en el mundo, o camadas superiores, pero que brillaron en el mundo, estamos hablando, obviamente acá me sacó el hincha de raza, estamos hablando de las instituciones más importantes de Sudamérica y del mundo. Entonces tenés una experiencia rica, ¿qué pasó, Fede? Y bueno, Fede me empezó a contar lo que pasó, porque yo lo conocí a través de, obviamente, haber concurrido a su negocio en Lomas de Zamora, como empresario, y empezamos a hablar, una persona muy amable, muy simpática, futbolera, y bueno, comenzó una amistad, y para mí Federico es un caso muy inspirador para muchos jóvenes de Argentina. Disculpen la introducción larga, pero quise hacer esta introducción porque me importa darle el mayor relieve a este punto, porque este punto es muy humano. Vamos a hablar más del ser humano que de las empresas, aunque vamos a tocar ribetes empresarios. Pero esto está destinado, obviamente, como todo lo que hacemos en Lomas, a toda la comunidad de Lomas y del mundo, pero fundamentalmente está dedicado a todos aquellos jóvenes que invierten mucho tiempo en el deporte y que a lo mejor llega a un punto de la vida que puede ser 20 años, 30 años, o incluso 40 años, y después tenés que hacer el día después. Porque aún los jugadores muy exitosos tienen un día después. Y la mayoría no son como Diego La Torre, que más allá de ser un jugador excelente, y tal vez de provenir de familias distintas, a lo mejor a la que proviene Tevez, pero Diego se reinventó y hoy es, en mi opinión, tal vez, uno de los mejores comentaristas del fútbol argentino, vinculado a Boki Racing, obvio, también, ¿no? Así de paso hablamos, Fede, Boki y Racing. No todos son Quique Wolf, no todos llegan a ser técnicos, no todos llegan a ser militos. Miren las oportunidades de trabajo que van apareciendo, ¿no? Muchísimas oportunidades de trabajo, pero para eso hay que estar preparado, hay que prepararse. Y eso también es una necesidad que los jóvenes tienen que ir viendo, porque si no, el día después es realmente muy, muy, muy complejo. Así que, Fede, contanos un poquito, muy breve, qué es Federico Arci, y después vamos a hablar un poquito de fútbol, porque no podemos no hablar de fútbol, y después vamos al ámbito de los negocios, y por supuesto, todo lo que yo dije, no sé si es válido o no, porque tiene mucha más validez que lo digas vos, que lo viviste desde adentro de la cancha. Bueno, Gaby, muchas gracias, antes que todo, por esta invitación y por permitirme ser parte del mundo Lomas. Bueno, como vos ya bien sabés, como bien vos ya sabés, empecé desde chico en el mundo Boca, que también es un mundo aparte desde los nueve años hasta los veintiuno, donde tuve la posibilidad de cruzarme con grandes personas que me formaron no solamente en la parte futbolística, sino también en la parte personal, y tuve la posibilidad de crecer. Yo me acuerdo que me comentaste técnicos de primera, decilo vos. Tuve técnicos de primera, tuve técnicos campeones del mundo como Roberto Mousso, que en cada entrenamiento nos brindaban todo su conocimiento y toda su experiencia de vida. Tuve técnicos como Abel Alves, que también nos brindó mucho conocimiento. ¿Madoni no tuviste con Madoni? No solamente desde el lado futbolístico. ¿Madoni? Ramón Madoni es mi gran maestro, mi gran maestro de los nueve años. Un maestro, es un maestro. Madoni es un maestro, fue mi descubridor. Yo jugaba para mi club de barrio y nos tocó enfrentar a Boca, obviamente, nos comimos diez goles, pero la verdad que... Pero era la oportunidad de mostrarte para que te lleve Boca. Exacto, fue mi gran oportunidad. Y desde chico de los nueve años empecé a jugar en Boca, infantiles, pre-infantiles y después, bueno, inferiores, que ya ahí empezás a palpar todo el fútbol de otra manera, de una forma más profesional. También lo conocí a Jorge Grifa, otro gran maestro. Grifa es el maestro de los maestros, me parece, ¿no? Madoni es el maestro del fútbol infantil y Grifa es el maestro del fútbol de inferiores. Grifa viene de una escuela, si no mal recuerdo, de Neubels, ¿no? De Neubels. ¿Qué escuela, eh? ¿Qué escuela, Rosario? De Bartistuta. ¿Qué escuela, Neubels? ¿Qué escuela? ¿Qué escuela? Pues es el fútbol de... Sí, la verdad que sí. Un fútbol muy exquisito. Sí, tal cual, tal cual. Todo Rosario, para que no se nos enojen lo de Central. Todo Rosario, para que no se nos enojen lo de Central. Pero Neubels... Rosario tiene grandes jugadores. Sí. Y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Pero bueno, ellas fueron las dos grandes personas que marcaron mi carrera en los comienzos. y bueno, desde chico hasta pasando, como te dije, infantiles, preinfantiles, inferiores, un recorrido largo, pero muy intenso y de mucho aprendizaje. Y de mucho aprendizaje. Qué lindo. Ahora, contanos así qué te dejó Boca, porque probablemente, bueno, llegó un momento que tenías que firmar contrato y no llegaste a poder firmar contrato con Boca. Entonces, si querés nos explicas por qué no pudiste firmar tu primer contrato con Boca, pero me interesa saber qué te dejó de aprendizaje y cuál es tu conclusión de esa década que estuviste en Boca o un poco más. Y después vamos a ver, digamos, qué reflexionás acerca de esa etapa. Pero primero a ver qué te dejó Boca, qué aprendiste, en qué te sirvió estar. O perdiste el tiempo, pregunto, ¿no? No, no, mirá, a ver, desde el aspecto económico no tuve la posibilidad de firmar mi primer contrato por diferentes situaciones. Yo, a los 21 años, tuve la posibilidad de estar muy cerca de debutar en la primera y por una lesión no lo pude hacer y eso hizo. En el mundo, Boca no te esperan, es muy competitivo, estás una semana lesionado y ya tenés a dos compañeros tuyos que están en tu lugar y tenés que de vuelta volver a trabajar para estar a pie de cañón y en condiciones de recuperar el terreno perdido. Pero Boca me formó, si bien, obviamente, yo tengo la suerte de tener una familia que siempre estuvo conmigo y siempre me acompañó y me apoyó, Boca me formó como persona, Boca me dio las herramientas para poder crecer. Más allá de lo futbolístico, tuve la posibilidad de compartir vestuarios, de compartir pretemporadas, semanas y días con compañeros que venían de otros puntos de la Argentina, con otros niveles económicos, con otros valores también, que nos unía a un objetivo en común que era a corto plazo salir campeón de un torneo y a largo plazo llegar a la primera, que nos hacía una competencia interna entre nosotros, pero positiva porque nos hacía crecer y también hacia nuestros adversarios, ¿no? Yo creo de eso también lo pude aplicar después a mi negocio. Tuve la posibilidad de viajar, jugamos torneos internacionales y ahí la verdad que ves la magnitud y te sentís orgulloso del fútbol argentino y sobre todo de Boca porque tiene un reconocimiento mundial y nos respetan mucho en el mundo, sobre todo no solo a Boca, Argentina, sino a los sudamericanos, nos tienen un respeto muy grande y esos viajes nos hicieron madurar, nosotros teníamos 15 años, 14, 13 y viajábamos por el mundo a competir, jugábamos con público, con 10.000, 15.000 personas que nos miraban y una presión que estamos acostumbrados desde chico, ya la venía, la asumimos desde chico, mismo, cada entrenamiento, cada partido, cada momento es muy intenso, es de mucha intensidad y de mucha competencia y uno ya después lo naturaliza, es algo natural jugar con gente o jugar con un técnico que te presiona, con un entorno que es muy competitivo desde muy chico y que espera mucho de vos, pero bueno, uno ya de chico va manejando esas situaciones para qué, para llegar a la edad de 20, 21, 22 años, debutar en primera y ya estar preparado, pero bueno, el problema es cuando no llega esa posibilidad y cuando quedás en la puerta, que fue lo que me pasó a mí. Pensemos en, más o menos, vos te vas a tener, no hace falta el número exacto pero una idea, bueno, yo siempre digo, se deben probar por decir algo 100 chicos, por decir un número, no importa el número, a lo mejor quedan 10 y por ahí a lo largo de todas las carreras llega uno a tener la posibilidad de firmar y no sabemos si firma, no tengo la estadística pero quiero demostrar cómo es la depuración, todos de chiquito queremos jugar en algo, nos vamos a probar, no quedamos, por ahí queda el 10%, por decir algo, y ese 10% que queda tiene una década por delante y a lo mejor termina llegando uno o dos, pero más o menos por año, por ejemplo, digamos, hay un equipo por división, más o menos, por categoría, ponerle, no sé, la categoría como hoy podría ser, la categoría, no sé, diría yo, no sé, 2005 debe haber cuánto, 30 pibes por año, más o menos, ¿30 chicos? ¿20? Sí, sí, como mínimo un plantel cuenta con 30 jugadores. Y tenemos, tenemos aproximadamente, qué sé yo, para decir rápido, 10 categorías, con los infantiles, con todo, o sea que tenemos dando vuelta 300 chicos. Sí. Imagínate que de 300... Yo creo que el 5% como mucho firma contrato. Claro. Y que firmes contrato no te garantiza que vas a jugar. Claro. Entonces vos habrás visto... Que te puedas mostrar que es lo que le interesa al jugador. Habrás visto pasar muchos chicos que estaban a lo mejor en categorías superiores, categorías con las tuyas y las categorías detrás. Comentanos ya que somos todos, nos gusta el fútbol, alguno de esos compañeros tuyos que bueno, tuvieron trascendencia y que pudieron hacer del fútbol su profesión y quizá también su bienestar económico, ¿no? Mirá, yo como te comenté, desde los 9 años jugué en Boca y tuve muchos amigos que quedaron en el camino. Vi muchos compañeros llorar porque tenían que buscarse a otro club. Tuve la posibilidad de jugar con grandes jugadores como Eber Banega, como Lucas Prato, como un amigo, un gran amigo de Nicolás Gaitán, que Nico para mí es un ejemplo. Nico nació oriundo de José C. Paz, la peleó muchísimo, estuvo en la pensión del club y hoy es un jugador reconocido internacionalmente, la verdad que lo tiene súper merecido. Fernando Gago, si bien era un poco más grande, tuve la posibilidad de compartir algunas prácticas con él. Grandes jugadores que bueno, que son reconocidos en todo el mundo y que tuvieron la posibilidad de llegar. Y otros que no son tantos pero que también pudieron vivir del fútbol. He jugado con Lucas Prato también cuando tuvo su etapa en Boca también, excelente persona y jugador. Pero bueno, uno vio todo el recorrido y se merecen todo lo que lograron, la verdad que como un montón de compañeros que no llegaron, como un montón de compañeros que no llegaron y también lo hubiesen merecido y por distintas circunstancias como lesiones, como suerte también, porque es un factor importante que como todo hay altibajos, momentos buenos y momentos malos que bueno, que no tuvieron la posibilidad de... O sea que en Boca esa etapa tenés amigos, tenés liderazgo, tenés la idea de un equipo, de trazar objetivos, de luchar por esos objetivos, o sea muchas cosas te llevaste, no te llevaste cosas económicas, te permitió viajar, pudiste ver otros países en Europa, no sé si también en Sudamérica, creo que te has tenido esa oportunidad, ¿verdad? Sí, 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 viajamos muchísimo, conocimos mucha gente, jugamos muchos torneos y nada, como te dije, eso te da posibilidad de trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Yo te voy a pedir ahora... Perdón, perdón. No, no, sí, sí, decime. Yo te voy a pedir que vayas pensando en una reflexión de esta etapa, porque acá es el punto donde yo se lo quiero especialmente dedicar a todos aquellos jóvenes que hicieron esta inversión como la que haces vos, o que la están por hacer o que la están haciendo, y que sean conscientes de que no todos van a poder llegar, y que si no llegan no se frustren, no es porque no tienen talento, es porque en la vida hay un componente de 50% que es suerte, la suerte depende de nosotros, y hay un 50% que es del azar, y el azar no depende de nosotros. Entonces, un poco una dedicación especial a todos estos chicos que realmente tienen toda la ilusión y que si no pueden llegar, no se rindan, porque la vida es mucho más que un deporte. Entonces, ¿cuál es tu primera reflexión de ese punto donde no pudiste firmar en Boca? Mirá, yo soy un agradecido por todo lo que me brindó el fútbol, agradezco todas las posibilidades que me dio, y hay que tomarlo como una enseñanza todo lo que uno vive, y yo considero que todo lo que me pasó fue por algo, y tuve la posibilidad de aprovecharlo para después poder aplicarlo en otro ámbito de mi vida, que en este caso fueron los negocios, y sacar todo lo bueno, sacar todo lo bueno de eso, si bien me costó muchísimo la transición de decir, y de tomar la decisión de decir, bueno, dejo de jugar al fútbol para poder empezar en los negocios, que no tenía ningún tipo de conocimiento, pero que después con el tiempo uno se va dando cuenta que los negocios y el fútbol tienen mucho en común, y que mucho de lo que aprendí en el fútbol lo pude aplicar en el negocio, con mi gente, con mi equipo de trabajo, pudimos trazarnos a objetivos, y poder ir por ellos todos juntos. Vamos a este punto, vos no firmaste en Boca, pero sí firmaste en otro club, contanos cómo fue tu salida de Boca y a dónde fuiste. Bueno, después de estar 11 años en Boca, que era ya mi casa, bueno, cambiaron el cuerpo técnico, me comunicaron que no iba a seguir en el club, ¿Quién te lo comunicó? ¿Quién fue el malo? ¿Quién fue el malo? Un grande, Carlos Bianchi. Y estaba el coco de técnico, y estaba el coco de técnico. Con mucho otro grande. Sí, sí, otro grande. Con mucho tacto, bueno, Bianchi me comunicó que no iba a seguir más en el club, y nada, o sea, ahí fue un... Ir con el currículum, tocando puertas, y buscando un nuevo club, tuve la suerte de que Zaporiti, otro grande, me llevó a Talleres de Córdoba, estuve un año con él, le tocó irse, y bueno, como parte de su equipo, de su proyecto, bueno, el técnico que vino después decidió que no continúe, y de vuelta a buscar otro club, esta vez me tocó viajar, fui a Croacia, estuve un tiempo allá, en búsqueda de un club, no se dio la posibilidad de firmar, y decidí volverme a la Argentina, y bueno, ahí fue cuando paré la pelota, y un momento durísimo, la pregunta era ¿cómo me veo de acá a 10 años? Y estábamos en el año 2010. 2010, ¿todo esto? Sí, en dos años, sí, y tuve la posibilidad de jugar en equipos de la C, que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de fútbol, porque un fútbol mucho más friccionado, de roce, en el que no me sentía cómodo y no lo estaba disfrutando, y fue cuando dije, no me veo acá, no quiero, no me veo en 10 años en esta situación, y quiero empezar a construir algo para poder crecer. Y bueno, ahí fue cuando decidí dejar el fútbol, y la vida me llevó a los negocios también, porque me gustaron siempre, porque siempre fui de leer sobre negocios, sobre ventas, pero ahí fue cuando el momento donde dije, bueno, pasar la página y empezar un nuevo capítulo. Perfecto, ¿y cómo fue ese comienzo en los negocios? Nada, fue duro, pero me gustaba, lo disfrutaba, con el que hoy es mi socio, decidimos ponernos una franquicia, nada, aprender de cero, un montón de cosas, que bueno, que lo bueno que siempre tuvimos los dos, la humildad y la capacidad de saber que necesitábamos de gente más capaces que nosotros para poder aprender y poder crecer, nos rodeamos de gente muy capaz y gracias a Dios nos fue muy bien, tuvimos la posibilidad de ampliarnos varias veces, de abrir nuevas sucursales y de poder vivir de lo que hacíamos. Y la verdad que estábamos muy contentos con los resultados, armamos un equipo de trabajo también que nos ayudó al crecimiento y nada, y hoy a pesar de toda esta situación el negocio sigue funcionando. Excelente, vos fijate que bueno, vos pasaste al tema de empresariado y ser empresario es muy difícil en la Argentina, fuiste algo más que emprendedor, fuiste empresario y bueno, seguramente habrás pensado en una franquicia porque tenías la posibilidad de alguna forma de ya tener una marca reconocida, tener algún respaldo, ¿cuál fue la idea de una franquicia? Porque si mal no recuerdo también habías hecho distribución de algún otro producto, pero en algún momento vos decís voy por la franquicia. Sí, en un momento apenas dejé jugar al fútbol tuve la posibilidad de trabajar para una empresa de insumos médicos y estar en el área de ventas y cuando vi que mi crecimiento estaba limitado y decidí y yo quería seguir creciendo decidí incursionar por un emprendimiento propio y ahí fue cuando mi socio trajo la idea de la franquicia que es una marca que en su momento cuando nosotros la pusimos estaba ya instaurada en el mercado y funcionando muy bien y ya sabíamos los resultados. Podemos nombrarla, podemos nombrarla. Las Medialunas del Abuelo. Una franquicia muy conocida, muy reconocida en la Argentina y también extendida en otros países. Así que bueno, muy buena, buena elección de la franquicia o como vos decís un negocio que a lo mejor no necesitaba de una super inversión pero que de alguna manera por ser una marca muy reconocida de un producto tan noble como es obviamente los productos de panadería y fundamentalmente la Medialuna de alguna manera te acotaba algún riesgo que si empezaras de cero ya empezabas con una marca. Exacto, mira, nosotros desde el día uno percibimos ganancias en local que 100% por ser franquicia por ya tener un recorrido a la marca y nosotros sumarnos a ellos a su propuesta y después obviamente uno le va agregando valor después le agregamos el sector de la cafetería que era como tener dos negocios en uno pero bueno en todo este camino nosotros nos íbamos capacitando a la par porque era nuevo para lo que nosotros conocíamos y nos dimos cuenta que que teníamos para seguir creciendo después decidimos abrir una nueva sucursal también en Loma de Zamora y funciona bien es un producto que funciona bien pero hay que estar y hay que trabajar y hay que estar encima por ejemplo eso es fundamental para que el negocio funcione claro independientemente de la franquicia que vos tomaste en general sobre todo para la gente como hablamos los deportistas que a lo mejor no pudieron continuar en su carrera o para aquellas personas que nunca tuvieron un emprendimiento y a lo mejor no quieren trabajar en forma autónoma o decisionalmente aquella persona que trabajando en una empresa por algún motivo no puede continuar y tiene que iniciar un negocio desde tu punto de vista de tu vivencia no pretendo de ninguna manera que nos des una clase en este sentido teórica al contrario nos vas a dar una clase práctica ¿cuáles son los aspectos que vos tuviste que mirar o que recomendás mirar habiendo transitado ya casi una década sobre todo en los inicios que es una época de las más difíciles entonces por un lado ¿cuáles son los aspectos que vos considerás que tenés que mirar y después vamos a ver así vas pensando las decisiones más difíciles que hay que tomar para superarlos? Mirá hoy hoy en día después de 10 años de trabajar con una franquicia creo que es muy importante conocer a la empresa con la que vas a trabajar saber cuáles son sus objetivos a corto mediano y largo plazo y uno evaluar si está dispuesto y si quiere esos objetivos para su negocio si bien una franquicia te facilita un montón de situaciones como por ejemplo el manejo de proveedores también te limita a cuando vos querés darle tu impronta de que ellos te lo permitan entonces es ahí cuando uno tiene que saber que está en un negocio donde hay ciertas reglas y donde uno firma un contrato y tiene que tener ciertas limitaciones creo que eso es un aspecto muy importante y también tener en claro y esto depende de cada franquicia y de lo que uno quiera que a veces uno piensa y dice tengo plata para poner acá la pongo pongo una persona me lo maneja y todos los meses me genera tanta rentabilidad a veces no es así hay muchas franquicias que funcionan solo si uno las maneja y uno está detrás del mostrador entonces creo que eso es fundamental siempre dependiendo de la que uno elija de la marca que uno elija pero es fundamental tenerlo en claro y saber eso si es una inversión o si es un negocio para el que uno tiene que estar día a día dependiendo de uno eso es fundamental yo creo que nosotros tuvimos la posibilidad en algún momento de poner gente de encargados que estén en el día a día pero no todas las franquicias se lo permiten entonces antes de hacer una inversión creo que habría que investigar eso indudablemente hay que hacer una evaluación hay que tener pasión y de alguna manera esto te ayuda y seleccionar franquicias que tengan que ver con lo que a vos ya te gusta porque la idea es que vos exacto fundamental porque vos tenés que estar en ese trabajo aunque después puedas contratar personas pero tenés que estar y te tiene que apasionar yo a veces pongo como ejemplo risueño si yo tengo que poner una franquicia y me contratan para contratar una marca que tenga que ver con ropa de mujer y yo no conozco ni me voy a identificar y entonces voy a tener que contratar gente y si no está nadie de mi familia ahí no voy a entender ahora me paso así tengo un local de la academia y vendo artículos de Racing y yo naturalmente el que viene el cliente ya es casi un amigo el nivel de servicio mi nivel de asesoramiento y si no vendo me voy a estar disfrutando pero seguro que voy a vender más porque le voy a dedicar pasión y voy a dedicar nuevos productos y voy a ver qué puedo hacer tomo esto que puede ser un ejemplo sencillo porque me parece que ahí está una de las claves que no estés pensando solamente en un retorno a la inversión económica sino sabiendo que vas a tener que ponerle mucho de tu trabajo porque el retorno de esa inversión va a venir de mucho de tu trabajo entonces también tenés que pensar que sea tu pasión me parece muy importante y como vos bien decís obviamente cada franquicia es un caso particular en algún caso tenés que trabajar vos en otras te permiten obviamente tener personal tener personal te voy a preguntar ahora es algo lindo pero también es a veces un dolor de cabeza porque sabemos los avatares de los costos laborales en la Argentina y de la legislación laboral que a veces por ser tan protectiva termina siendo un problema muchas veces ¿no? entonces decinos saber cuáles son las principales decisiones que tuviste que afrontar y aquellas que bueno fueron para vos más difíciles o que son más difíciles incluso hoy Sí como bien vos decís Gaby es fundamental que lo que hagas te gusta te tiene que gustar porque en mi caso es un rubro gastronómico que uno sabe que el rubro gastronómico sábado y domingo son los días que más se trabaja entonces uno tiene que estar dispuesto a esos dos días dedicárselo al negocio yo en principio nunca tuve fin de semana primero por el fútbol y después por el negocio gastronómico entonces uno tiene que saber que cuáles son las consecuencias del rubro que va a elegir eso es fundamental después como bien decís vos el tema empleado es un tema delicado en nuestro país implica mucho costo y sobre todo también en el rubro gastronómico se necesita mucho personal para llevarlo adelante el tema impositivo también es un tema que hay que considerar pero bueno sí son factores que a la hora de elegir hay que tenerlos muy en cuenta y estar dispuesto a querer afrontarlo después cuando se presenta por ejemplo vos ahora sé que no estás a full pero decime una agenda típica tuya la agenda un día típico tuyo empresario ¿cómo era? ¿que ibas a las 11 de la mañana al negocio y te ibas a las 4 de la tarde? ¿cómo era? no, no, no bueno por temas personales ahora me tuve que alejar un poco del día a día por eso decinos el día normal el día normal un día normal y los primeros años fueron muy intensos eso muy intensos nuestro negocio funciona desde las 5 de la mañana hay gente porque tenemos producción y el negocio cierra a las 8 y media de la noche y trabajamos de lunes a lunes y cerramos 2 días al año entonces es muy intenso nuestro trabajo gracias a Dios fue creciendo mucho entonces era llegar a las 8 de la mañana y hasta por lo menos el mediodía estar en la parte administrativa organizar pedidos organizar proveedores organizar sueldos además uno es estar en el área de marketing en el área de recursos humanos en el área de todo uno cumple todas las funciones lo bueno es que aprendes de todo producción también claro producción servicio tenés que tener conocimiento las veces que con Javi nos hemos ido a las 5 de la mañana a cocinar porque el cocinero no venía se quedó dormido Javi es tu socio aclaremos para lo que están escuchando Javi eres tu socio Javi Javi es mi socio Javi es mi socio sí pero bueno todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir y no te ibas a las 8 a las 8 cerrás pero te vas a las 9 9 y media 10 no y a las 8 cerrás y nunca te terminás de ir y los días que te podés ir antes tenés que tener el teléfono a mano porque sabés que en cualquier momento te pueden llamar pero bueno nosotros elegimos ese rubro y si bien cuando me puse la franquicia tenía 23 años hoy ya tengo 32 y nada aprendí muchísimo y puedo hacer una evaluación de todo lo que me tocó vivir y en base a eso también puedo elegir cómo quiero que sea de acá en adelante con las cosas que sí quiero y con las que no quiero pero bueno fue un aprendizaje y gracias a Dios creció mucho creció de golpe y nos tuvimos que hacer cargo de la situación y bueno y tocó otros momentos como estos últimos años que fue más duro más difícil y en los que hay que reinventarse en cada momento cada cada mes hay que reinventarse y estar muy atento a todo estar muy atrás de los precios estar muy atrás de los costos de las nuevas reglas que salen en el mercado de la competencia de bueno de todo ¿qué vamos a decir de este año? el 2020 lo queremos olvidar y es un año en el que con no perder ya estás ganando sobre todo en nuestro rubro es un año en el que hay que mantenerse que hay que aguantar lo más que pueda y tratar que pase rápido que pase rápido todo esto y tratar de jugar con los recursos que uno tenga totalmente totalmente Fede bueno mirá hablaríamos mucho más pero ya creo que estuvimos describiendo estas transiciones y bueno vos ahora estás también en una transición porque estás pensando seguramente pasos futuros si vos no sé ¿hay alguna pregunta que no te hice que a vos te gustaría que yo te hubiera hecho? no no simplemente me gustaría que llegue el mensaje este de te iba a preguntar de un mensaje que quieras dar también así que como vos quieras manejalo dale no no más que nada el mensaje este que gracias a la experiencia que tuve las buenas experiencias y las malas son todas no experiencias pero esto de de que hay vida después del fútbol de que uno en el camino se tiene que ir preparando de ser consciente de que solo muy muy poco muy pocos jugadores son los que llegan y logran vivir del fútbol entonces en el camino tratar de prepararse de capacitarse de saber que está esta posibilidad de que uno no va a llegar y de tener un plan B y que la vida sigue tengo compañeros que todavía están buscando club y todavía están viendo qué hacer de su vida y me gustaría que eso o sea que eso de chico tener las herramientas como para poder incursionar en otro camino paralelo al fútbol y y saber que que hay un plan B en la vida claro y además cuanto antes lo veas mejor porque a los 20 años sos un pibe podés iniciar una empresa como vos podés iniciar estudios incluso a los 30 hoy es muy joven una persona de 30 años entonces la capacidad de reinventarte la tenés y además tenés que diseñar como hay un libro que se llama diseña tu cambio tenés que ir diseñando tu cambio y por qué no quienes ya tenemos a ver yo no el objetivo hoy no es hablar de mí pero yo podría decir que sí programé toda mi carrera fui me considero muy exitoso y a los 50 años también pensé en realidad lo pensé ya antes qué iba a hacer a los 50 o más por qué porque las organizaciones a veces son muy exigentes sobre todo cuando uno está en la alta competencia cuando uno está en la alta competencia y siempre el alto desempeño tiene que ser de primera porque a lo mejor si vos no hubieras estado en Boca hubiera estado en otra institución que no voy a decir a nadie para no herirla a lo mejor es menos competitiva y a lo mejor hubiera llegado primera y por ahí llegás viste ahí es un club de primera B y te mantenés pero cuando uno está en organizaciones tan competitivas que es muy bueno porque te forman muy bien y porque en definitiva tenés muchas oportunidades llegás ponerle a los 50 años no es fácil en el ámbito de las organizaciones yo siempre digo con mucho respeto a todas las tareas si sos portero si sos empleado permaneces pero si yo directivo de la empresa por el nivel de exigencia puede ocurrir que no te quieran más porque como vos decís atrás tuyo hay mucha gente y muy capaz y digamos por algún motivo a veces por decisiones políticas uno debe abandonar una organización y no es tan fácil reinsertarse en otra pero también uno a veces por estilo de vida llega a los 50 años y dice yo no puedo seguir trabajando 14 horas por día con una presión enorme y bueno a partir de ahí uno empieza a buscar otra alternativa o sea que la capacidad de tener que reinventarse yo creo que hoy es permanente permanente independientemente de la edad independientemente de la carrera que tengas sí, sí tal cual tal cual y que uno no tiene la vida ya diagramada hay que ir día a día disfrutar es muy importante también disfrutar lo que se hace porque vivir un poco el presente y si bien tener un plan a futuro tratar que el camino sea sea disfrutarlo porque uno no sabe las vueltas de la vida y no sabe yo no sé me imaginé toda la vida tirar paredes con Riquelme y terminé en un negocio vendiendo media luna y nada qué sé yo es así entonces tu mensaje final sería para los chicos empezar a pensar que hay una vida más allá del deporte más allá del fútbol sí que se capaciten que estudien inglés que si llegan a primera les va a servir para para brindar entrevistas en otros países y si no les va a servir para el día que tengan su negocio y si no les va a servir para cuando se vayan de viaje tener más más conocimiento y poder hablar con personas de otros países y les va a servir para algo les va a servir que no es solamente el fútbol ir y patear una pelota y hacer goles es también prepararse y capacitarse porque uno es jugador de fútbol el 10% del día el resto el otro 90 sos un ser humano que vive y que que tiene que seguir aprendiendo y seguir capacitándose qué lindo bueno Fede la verdad que te agradezco más allá de la amistad que tenemos disfruté muchísimo de esta conversación aprendí aprendí muchísimo de una entrevista que realmente para mí me alaga haberte podido hacer y creo que vos también dejás un lindo mensaje y un mensaje inspirador y es un poco también la propuesta que hacemos desde Lomas Management para todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que pueden estar mirando en algún momento esta linda entrevista Fede yo ahora corto y quedamos en privado pero bueno muchas gracias en nombre de obviamente las facultades ciencias económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora del email Lomas el Instituto de Management Estrategia y Liderazgo que es un poco el organizador de estas actividades permanentes que hacemos ya vamos por la jornada por la décimo tercera edición del Lomas y hacemos también ciclo de management y bueno muchas gracias muchas gracias a vos que siempre también nos has apoyado en todo sentido y para mí ha sido un gusto enorme poder tener esta entrevista y entonces ahí va mi agradecimiento personal así que Fede un gran abrazo y realmente bueno espero pronto volvernos a ver en la facultad que nos vengas a visitar muchas gracias Fede un gran abrazo y así como te dije que tuve a mis maestros en el fútbol mi maestro en los negocios vos me enseñaste mucho y estoy muy agradecido así que gracias por este espacio y gracias por por poder darme este lugar el agradecido soy yo un gran abrazo gracias